¿Cómo se ha ido a bailar a los dos años? De mi trayectoria te puedo decir que empecé a bailar a los dos años y desde ahí en escenario, porque antes ya andaba saltando por todos lados. Y bueno, entonces he pasado por diferentes países que me han dado diferentes cosas. El primero fue Nueva York, que estuve cinco años ahí viviendo y trabajando profesionalmente. Después Chile, después Brasil y bueno, y ahora finalmente estoy radicada acá, aunque con una conexión muy muy fuerte con España, casi un trabajo así paralelo. Me he llevado muy bien con el equipo y con los bailarines. Siento que aunque vengo con un lenguaje un poco distinto para ellos y que muchas veces yo estoy saltando ahí, un salto mortal serenamente, he sentido que ellos lo están dando conmigo y siento una gran generosidad de parte de ellos, un profesionalismo en ese sentido de animarse a probar cosas nuevas y tirarse al agua. Bueno, me fui adaptando un poco a las personas que tenían los ensayos y es con 32 personas y te podría decir que aunque hay personas, cada uno tiene su rol, todos son importantes en la obra, digamos. O sea que cada uno tiene como su carácter y cada persona ha aportado su parte. Es una obra muy articulada con muchos personajes, con muchos planos, con personas humanas, no humanas y bueno, como mucha inspiración que me venía y yo la iba recibiendo, a veces me parecía demasiado, pero la iba encauzando en un río lo mejor que podía. Me propuse no hacer ninguna música que ya hubiera hecho y hacer algo totalmente nuevo. Y entonces me fui aventurando, escuché muchísimo porque sabes que yo tengo las obras completas, entonces las empecé a escuchar, a escuchar, a escuchar y de ahí salieron unos morsollos así, así como unas perlas impresionantes de esa música divina. Y después estoy usando perfume también de Reslec Superbiel y música andina de Ramiro de la Cerda. Es un vestuario con mucho color y mucha vida, lo hace Paula Villalba y tiene así muchos personajes. Y también hay una parte en que ya el bailarín queda más esencial, como más sin ropa, digamos. O sea que hacemos un recorrido por diferentes grados de vestido y desnudo, digamos. Este es un estreno mundial y es una alegría poder que eso sea visto y manifestado hacia afuera por una compañía con el nivel que tiene esta en este momento. Y hemos encontrado lenguajes comunes en ese amor que todos tenemos por la danza, ¿no? Aunque venimos de un lado o de otro, hay algo que tenemos en común y eso está presente en todo lo que estamos haciendo. Un gran amor y agradecimiento. Por eso se llama Gracias. 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 Gracias.